Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo. Hoy fui al supermercado y encontré estas patatinas, patatas. Y patatas creo que también se dice en catalán. Si hay algún catalán que me corrija, pero sé que se escribe patates. Bueno, en nuestro país, Chile, se le llama papas. Si se fijan, aquí abajo les ponen la variedad, que es la variedad agata. Las vamos a cocinar como todo el día en agua, pero eso sí que le vamos a ir dando el toque cocinando a toda costa, obvio. Y también las vamos a acompañar con estos ricos boquerones. Así que no se pierdan el paso a paso, porque ahora vamos a comenzar. Vamos. Lo primero es lavar bien las patatas y ponerle agua fría. Las vamos a cubrir todas con agua. Luego ponemos en el fuego y ponemos un poquitito de sal. También tapamos y dejamos aquí hasta que estén blanditas. Ahora, con mucha paciencia, vamos a ir limpiando los boquerones. Les voy a enseñar a limpiarlos. Esto lo voy a poner por ahí. Miren, es muy sencillo. Aquí está la panza y adentro está la tripa. Entonces, lo que tenemos que hacer con mucha paciencia es romper aquí y tirar y sacar todo lo que es su interior. Esto no lo queremos. De nuevo, meten el dedo aquí en la mitad, de la mitad hacia su cabeza, sacan todo lo que es las tripitas del boquerón. Si también quieren sacar la cabeza, lo pueden hacer. Ahí lo tiran nomás. Seguimos, de nuevo. Sacamos aquí, rompemos, tiramos, sacamos las tripas. No sé si se alcanza a ver bien ahí, espero que sí. Tiramos bien, sacamos la cabeza y después hay que enjuagar bien para sacarle las escamitas que tienen, limpiarlas por dentro y sacarle el exceso de sangre. Y con eso estamos. Yo me voy a quedar aquí limpiándolas todas y les muestro el final. Ya están las papas, están cocidas, ya las saqué, les retiré el agua. Lo que vamos a hacer ahora, antes de aplastar las papas, es poner en una bandeja, eso, abajo. Yo encontré un queso, cuatro quesos y también queso parmesano. Voy a poner en toda la bandeja. Así como lo estoy diciendo yo ahora, lo tienen que hacer ustedes. También ponganle pimienta negra, pimienta entera recién molida en todos los lugares. Ponganle también orégano. Orégano, orégano. También tengo por acá mentón molido. Entonces así dejamos la base para después poner nuestras papas encima. Ahora vamos a aplastar las papas. Van a tomar una papa, la van a poner así y la van a aplastar con lo que tengan. Sí, las vamos a dejar planitas. Y se ayudan con una espátula o lo que tengan. Y las vamos a ir poniendo encima de la bandeja en donde pusimos el queso y todo lo demás. Tenemos todas las papas listas. Mirá, acércate acá, porfa. Ya las puse. Acuérdense que abajo está el queso, está el pimiento rojo, molido, la pimienta. Y ahora encima vamos a hacer exactamente lo mismo. Ojo con la sal porque igual vamos a seguir poniendo un poco más de queso. Le voy a poner un pelín, un pelín en cada una para que quede bien sazonado. Ponemos eso. Ponemos pimienta entera en cada papa. Vamos a poner pimienta entera recién molida. Y también más queso encima. En una de cada. Recuerden que aquí yo le estoy poniendo cuatro quesos que me sobró del otro día. Pero también le pueden poner, que también lo mezclé, con queso parmesano. El horno está a 220 grados. Y ahora esto lo vamos a meter al horno. Recuerden poner el grill para que quede bien gratinado y bien crujiente. Tardará unos 15 minutos más o menos. Y lo sacamos y vamos con el siguiente paso. Las papas ya están listas, las vamos a sacar. Miren. Ya están gratinadas ya. Ya es suficiente. No hay que poner mucho rato porque como tiene queso, el queso después se puede poner amargo. Así que lo mejor es sacarlo ahora. Y mientras tanto yo puse un sartén aquí con aceite de oliva. Ahora ha sido así tanto de aceite de oliva. Así con el dedo acostado. Y por el otro lado, acá tengo los boquerones. Ya están limpios. Lo importante es que queden bien limpios, bien lavados, que salgan todas las escamas. Y bien secos. Yo le puse papel absorbente. Se secaron. Y ahora las vamos a condimentar. Vamos a poner sal. Sal. Vamos a poner también pimienta entera molida. Vamos a revolver ahí para que se mezcle todo. Ponemos la harina. Agitamos bien que todos los boquerones queden bien impregnados con harina. Entonces le pegamos un poquitito así para que suelte el aceite. O sea, el aceite. La harina. Vamos sacando, separando. El aceite ya se está calentando. Y una vez que esté caliente ya para freír, las vamos a poner. Teniendo el aceite ya caliente, vamos a poner nuestros boquerones. Recuerden, como les dije antes, sacar bien el exceso de harina. Vamos a poner todos los boquerones acá. El ajo lo vamos a poner al final para que no se nos queme. Para que no se nos queme el ajo. Yo creo que con eso estamos ahí. Porque queremos conseguir que sea una salsita, una salsa de aceite. Vamos a mover un poquitito. Me aguantan un poquitito más acá. Ahí está. Le doy potencia. Y si se fijan, ya empezó como a hervir. A freír. Esa es la palabra en realidad. En este punto es donde vamos a empezar a poner el ajo. Yo tengo esta maquinita, pero si no tienen esta maquinita lo pueden hacer perfectamente con el cuchillo. Puede ser en lonjitas nomás también. Voy a aprovechar de ayudarme con esto. Porque ya están casi listas los boquerones. Y el ajo bien picadito, como lo estoy haciendo yo ahora, no se demora nada en freírse. Entonces mejor lo voy a hacer ahora así. Puse tres dientes de ajo. Vamos a separar aquí para que esto se mezcle con el aceite. Que se vaya pasando todo el aceite con el ajo. Cuando ya empiece a cambiar de color el ajo es porque ya estamos listos. Apagamos el fuego. Ahora apagamos el fuego. El ajo ya cambió de color, quedó doradito. Luego ponemos un poco de perejil o cilantro, lo que tengan. Ponemos un chorrito de vinagre. Después con una cuchara empezamos a revolver un poquitito. Porque esto se mezcle y con mucho cuidado para que no se rompa. Así está bien. Y ya tenemos lista esta preparación. Vamos a poner ahora en el plato para preparar. Las papas que hicimos las giramos. Ponemos la parte de abajo hacia arriba. Voy a poner dos. Fijan que aquí quedo ya crocante el queso. A ver, vamos a probar esto. ¿Lo escuchan? Mmm, qué rico. Vamos a poner mis papitas. Me voy a acercar con este boquerón. Lo voy a poner encima. Fijan, aquí tienen el ajito. Lo ponemos encima. Este aceite tan rico que queda. Y estamos con este plato. Teniendo todo eso, ponemos un poquito más de pimienta, un poco más. Aquí tengo unos tomatitos cherry. Para ver un poquitito más de color. Aunque el verde, con el verde se ve muy bonito. Y para darle un poquito más de brillo a la rúcula, vamos a poner un poquito más de aceite. Y estamos. Miren qué platazo. Miren qué bonito. Ahora viene el momento de la verdad, porque lo tengo que probar. Yo cociné, pero no sé cómo quedó. Me imagino que bien. Ahora vamos a probar este tomatito. Mmm. Que le quedó muy rico. Recuerden hacerlo, probarlo y disfrutar. Que le quedó muy rico. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Gracias.